¡Suscríbete! ¡Oh, manches! Casi me lo reviento para que me quedan dos Lo dejé a un tiro, carnal A ver si me encuentro Una 407 por ahí también Plaquitas Como plaquitas Oye, nada malas, Superfish Voy a tener que dejarlo revivir Oye, pero en serio ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, por fin! ¡Por fin medicina, my love! ¡Ánimo! Ya buscamos la 47 Lo tengo aquí cerquita el pana Ahí viene un chopper ¿Qué está haciendo un chopper aquí, pa? ¡Onta la 47! ¡Onta la 47! ¡Uy, hay huevos de pascua! ¡No me ha fijado! ¿Para qué sirven? Seguro para algo de skins de temporada Y cosas así Pero no la había visto, ¿eh? ¡Ahí está la 47! ¡La encontré, my love! ¡La encontré! ¡Uh! A ver a... ¡Uh! ¡No! Está bien fea la mira, carnal De nuevo, de nuevo, de nuevo ¡SUSCRIBENDE! ¡Uy, papu! A ver el efecto Está afuera, está afuera, está afuera ¡Soy el ratón! Oye, pues se controla bien, ¿eh? Se controla bien, hermano El sonido está muy feo, dice Manuel, se te hace Oye, qué... ¡Oh, la bestia, carnal! La recarga se ve chida en primera persona, a ver Algo bien Algo bien, ¿eh? Ah, chula, a verla, a verla Fíjale Ah, la afinó como guitarra, ah, perro Oye, no puede ser que... ¡Oh, perro, holograma de... ¡Oh, no! ¡Ah, perro, chulada de arma, carnal! Nomás la mira está bien fea, pero está bien Es lo que hay Eh, cambia a la tercera persona, güey Ahí está ¡No manches, carnal! Se llevaron los ocho Pero ahí se la reñiga Uy, está bien chulo, ¿eh? Lo de inspeccionar el arma, papu Te lo juro Sabroso Eh, carnales, vamos por esos 12.000 likes Vamos a sacar un ganador más de 10.800 Cospo, ya sea la sandwich ¿Qué les parece, pa? A gusto, ¿no? Venga, hermanos Estamos reventando, reventando Ese botón de like es gratis Estamos a nada de los 10.000, papu Hay que llegar antes de la hora Solamente faltan 6 minutos Pero estamos a 300 Like más aquí abajito En los comentarios Me gusta, me encanta Me encorazona Me encorazona Me divierte, papu Sí, se puede Ah, ¿sabes qué es lo malo? Que el... Le va a poner Le va a cambiar el sonido Bueno, ahorita vamos a ver Vamos a ir por la del drop Ahorita a ver qué pasa Creo que la del drop Le va a cambiar el sonido al arma El punto de mira está muy grueso Dice Franny Sí, la... No, yo... No, no me molesta eso Me molesta más que está muy chiquito el círculo Pero igual, o sea No me termina de gustar Ah, pero te dice cuántas balas te quedan Hermanos, eso está de lujo, eh Oye, como la... Como la... M13 O sea, te sale cuántas armas te quedan Pampu Chulada, eh Vámonos, vámonos Voy por el drop ya Voy por el arma del drop ya Uy, mira Eh, ahí más Al rato, al rato, al rato Ahorita no peleamos Gracias a Diego Por esa estrellana, Carlos Por esas 200 Gracias también a Alonso Méndez Por esas 30 Voy, 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 voy Tengo unos choppers cerca ¡Me están pisando los talones! No sé si vengan al drop Parece que sí Pero para ahí que vienen en burro, carnal Inga turroña, inga turroña No, aguanta, aguanta, aguanta Hay demasiada gente ¡Uy, papu está! ¡Ay! Un montón de gente jugando ahorita, eh Voy al drop que sigue Todavía no lo agarran ese, carnal Voy al drop que sigue, voy al drop que sigue Tampoco lo han agarrado Y parece que no hay nadie Ahí ya se quedaron atrás Dándose la Mouser Creo La tengo Oye, me faltó un carnal ampliado Creo que lo tengo abajo Ahorita lo voy a subir porque Igual la de abajo no lo ocupa Me gustaría ir por un sinetiquirri también ¿Sabes qué? Voy, voy por lo mejor Ahí está el chopper, hermano Vamos para allá Ya ¿Ya compraste la mítica, bro? Ya Ya Ah, perro Ese Danilo Agarrá por ese 50, hermano Carlos Ramírez Agarrá por ese 75 Hermanitos, recuerden que pueden revisar en la tienda A ver si pueden comprar estrellas por 0 pesos ¿Lo escucharon bien? Por 0 pesos pueden comprar desde 75 hasta 200 estrellonas Totalmente gratis A gusto, carnal Vamos a bajar esto Tirar esto Subir esto Y tirar esto Y tirar esto Ahí está Vamos por el chopper, carnal Vamos por el chopper, baby Que ahí está gratis Está Diokis A gusto Eliezer, Fátima, Alexis, Kevin Gracias, Josué Jair Jorge, muchas gracias por las estrellonas Gracias también a toda la gente que está escribiendo Signos, exclamación, notify De hecho lo voy a quitar Para que se vea el El mapa También, papus Venga, solamente faltan 40 likes, hermano Un minuto Llegamos a la hora Podemos llegar a los 10.000 likes antes de la hora, papu Un minuto Un minuto Aquí abajito Aquí abajito, ladito donde comentas Me gusta, me encanta Me encanta, me divierto Reventando Ese botón de likes Oye, aquí vinieron estos panas Aquí vinieron estos güeyes No me gusta Hombre, carnal En serio Nomás me vio a mí Y se fue, carnal Ah, por el siguiente drop Hay que probar Hay que probar la 4-7 también Eric, gran por esas 30 Probablemente hagan privadas por la mítica Hay que llegar a los 12.000 likes primero Llegamos a los 10.000 likes Faltan 1.800 Pasó la mente Ahí hay un chopper Creo que ya había un drop, carnal Ah, no, no, no Ahí spawnea Qué güey Acá está el otro Vamos por el subfusil ¡Cárrale, carnal! ¡Cárrale, carnal! Ahí está, carnal Penecita Uy, no Le hace falta que, bueno, ni modo Vamos a probar la 47 a distancia Acá había un chorro de pímpoles Saludos hasta Nicaragua Muchas gracias Y un fuerte abrazo Uy, no me sale aquí Bien, carnal Eric, Kike, Steven José, Rodrigo Freddy Gracias por esas estrellonas Vamos a buscar pímpoles Para utilizar esta belleza Esta belleza de arma, baby Vamos a ver Tenemos la Uy, el chopper está hermoso, carnal La neta Ok, pímpoles Ok, pímpoles Ok, pímpoles Alguien me está disparando a lo lejos Hay alguien atrás de mí Creo que es el que bajé Creo que es el que bajé El chopper enfadando también Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Son dos, son dos, son dos, eh Uy, 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 uy La están raticampeando bien Asqueroso, papu Uy, uy, uy Hay gente atrás también Con un chopper Déjame ver que puedo lootear aquí Porque no tengo cargados desafiados chidos Todo esto me sirve, pa Todo esto me sirve machín Dale, güey Váyase a descansar un rato Oye, aquí está mi chopper No, muero Ay, mira, mira No, pa Dios mío No puedo salir por aquí Era el compa botas Ah, caray Ya sigue el compita Ya sigue el compita Aquí hay otro Ahí está aquí adentro Está aquí adentro Hay dos vatos ahí, carnal Hay dos vatillos Oye, no encontré ningún cinético, carnal A ver Oye, está buena la mira, eh Me gusta la mira, hermano Me gusta la mira Aficionados que viven La intensidad del cut se viene Final de partida Sí, está buena Está buena, carnal Solamente quedan doce Papu Córrele, gordo Esta zona pega duro, eh Está buena la 407, pa Sí, me está gustando Me está gustando Vamos a buscar a la people Vamos a buscar a la people Ahí están los disparos 97 de vida Le queda al chopper, pa 97 de vida Estamos en el final de partida Papu Estamos reventando Ese botón de like A los 12.000 Sacamos un ganador más 10.800 cut points Ya lo vi 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 No sé si anda solo No sé si anda solo No sé si anda solo Parece que sí Parece que sí Parece que sí Uy, uy, uy Otro arriba, otro arriba Papu, creo que por ahí Hay un snowboard Yo no lo agarré, eh Pero no pasa nada No pasa nada Mira Están disparando Están disparando Uy, el toro, carnal Reventando ahí ¿Será el reemplazo De la crossband? Desapareció Verbi Desapareció Solamente Quedan Siete Faltan Cinco Para bailar Carnal No lo puedo creer José Luis Ay, 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 ay Uf Y así le entraran Las balas A los personajes Carnal Mira nomás Cuatro más Y se baila Cuatro más Y se baila Papu Lleguemos de una vez A los doce mil Ya para sacar Otro ganador Venga Todos reventando Ese botón de like Me gusta Me encanta Me encorazana Me divierte Se puede ganar La primera partida Y hay dos enemigos Uy, 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 uy Se pusieron bien Cayó el primero Ataque racimo De nuevo el botas A mimir Carnal Uf Qué buena Qué buena Qué buena Pedazo de headshot Cuarenta y nueve De vida Carnal Uy, tiene que bajar 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 Uy, pero bajó De más Pensé que le iba a estar reviviendo Sorpresa, my love No Estás inmenso Carnal Se mató Solo el Verbi Nomás queda uno Pa, pero si se gana Se baila Porque son las 20 A menos que se mate Por zona el wey Vamos pa zona Vamos pa zona Vamos pa zona Escuché un vehículo cerca Pero no sé Si esté aquí arriba Voy a subir con el ninja Yo creo Vámonos 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 Vientos Tenemos la zona A ver Tenemos la zona No lo alcanzo a divisar Te lo juro No lo alcanzo a divisar Papus Venga Trae la imagen Llegamos ya a los 11.000 Vamos por estos 12.000 Sacamos otro ganador De 10.800 Cost points Ahí viene Hay que asegurar esto Hay que asegurar esto No, no, no Regale Regale Déjame acerco mejor O con la mítica Pa Con la mítica 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 Con aceite